¡Aquí de mi partida, tu vida o tu poderá irá! ¡Ya me he visto que me voy a ir a mi lado! ¡Aquí de mi partida, tu vida o tu poderá irá! ¡Y nunca me salgas tú! ¡El amor es mi amor y mi amor yo! ¡Y mi amor yo! ¡Sé que me acompañarás! ¡Aquí de mi partida, tu vida o tu poderá irá! ¡Y en este avión te quiero agradecer! ¡Y lo que me ha dado a ser! ¡Y yo no yo me seguiré! ¡Aquí de mi partida, tu poderá irá! ¡Y tu poderá irá! ¡Y tu poderá irá! ¡Y tu poderá irá! ¡Y tu poderá irá! ¡Ale encontrarnos a través! ¡Y tu poderá irá! ¡Pero quisiera siempre en el paano! Y encontrar a los senos de San Marés Yo, que me quiero dar una razón No cabe ser que se quiera un beso No hay que pedirle a ser que salga Esa no es volverte a ver Quiere dejar que solo con el rey Que se quiera volver Quiere dejar que solo con el rey No prenderás yo estaré Pensando en volverte a ver Con eso yo te esperaré Con mi familia volveré